Música Nos hacemos cargo de varias cosas. O sea, primero evitar que los trenes se queden entre paréntesis pegados, o sea, por cuando hay mucha humedad en este tiempo. Entonces con el control de fricción nosotros lo que hacemos es asegurar un poco una tracción mínima en la interfase de rueda de riel. Pero también nos permite ayudar a la comunidad o evitar o reducir un poquito el ruido que provocan los trenes al circular por nuestra zona urbana. Música 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 Música